S.R.C. al micro de nuevo Si suena esta base ya saben quién es Yo puse mi nombre con un flow destroy Si cojo este ritmo saben dónde voy Al fondo tu mente como sin un Floyd Multiplico mis valores como el Bitcoin Tú tenías un plan pero me anticipo Soy otro tipo de pro diferente al prototipo Vi posibilidades donde otros no habían visto Y chicos ten distinción Ellos pillan el micro y son mi clon Cada vez que abro el pico vale un millón Lo de salir invicto es mi condición La mente libre pasando de drama La forma no viene si no le dedica cana O que te pensabas que esto era no hacer nada Pero de nuevo la vida te ha golpeado en la cara Así que shut up, shut up, shut up Mira corta tus alas, alas, alas Salas buenas o a las malas, malas, malas Que perdidas van tus balas, balas, balas Soy una leyenda urbana, van a van a Van a hablar de mí cuando busquen fama No estaban aquí cuando no había nada Hablan a la espalda y a la cara me aman No quiero gente tóxica en mi camino No, no, la gente próxima a mí vuela conmigo Yo, yo, no caerán en el olvido cuando falte No por lo menos hasta el día en que yo cante Hay instantes en los que pienso en marcharme Otras solo pienso que soy tan solo un cobarde Todo lo que he dicho y hecho ha sido en balde Que debería irme pero es demasiado tarde Muchos piensan que lo que yo ocupo por la boca Nunca tuvo precio y que debería ser gratis Me gustaría verlo con el peso que yo cargo Cada vez que cojo el lápiz Que intentaran adaptarse a cada base Proyectando cada frase de esta forma tan versátil O que pongan a votar a todo el mundo Que le escuche por el barrio hasta que parezcan jodidos Llama a Casis Soy un vástago tan devastador Pasaré el balón hasta de talón Y eso que no soy Aquiles Aquí les dejo un renglón Pa' que nunca se le olvide de que el líder soy yo Los sueños se viven Lo que da recibes Así que da lo mejor Porque nada te lo impide Tú decides si serioso o seguidor El destino lo escribes Con tu sangre y tu sudor ¡Eh, yo! ¡Ah! ¡Ah!